vamos a responder preguntas señores, gracias a todos, vamos a responder preguntas pero para responder preguntas primero, como ustedes saben bien el cafecito de Jorge Ebro, ahí está, oscurito oscurito, oscurito un shock, vamos allá vamos allá bueno vamos a responder preguntas dice Carlos Carlos Malatesta Ebro, Osdemir contra Ulber, puñal en el pecho yo me voy con Osdemir, Ulber no me termina de convencer caramba, puñal en el pecho, me voy con Ulber me voy con Ulber, creo que Osdemir es muy bueno pero es muy lento Volkan es muy, muy lento ha estado mucho tiempo ahí y no acaba de dar un salto yo creo que se va a quedar en esa medianía ahí en ese promedio creo que Ulber tiene más techo que Osdemir pero no puedo estar equivocado Ander M2 hermano mío, gracias muchas gracias por ser parte de la familia cercana maestro, saludo creo que Figi si perdió algo de poder al subir y veo a Jan ganando una pregunta porque usted no ¿por qué cree usted que Spider Silva nunca subió a enfrentar a Jones aunque si peleaba en 2 o 5 a veces? no sé es una buena pregunta probablemente eran tiempos donde la gente no subía con tanta facilidad probablemente él entendía que subir de 185 a 2 o a 5 era demasiado pero es una buena pregunta Kai Rush Ebro deben hacer Volca contra López si gana Volca sale con Haid en lugar de mandarlo solo otra vez contra el tipo quien lo noquió en su pelea anterior aunque sea arriesgado Volca confía en sí mismo en él mismo pero a ver yo entiendo la empresa ya dejaron pasar la pelea de Holloway le pidieron a Volcanovsky que es un gran campeón que sí merecía la revancha inmediata porque es un gran campeón porque no es un campeón cortico ya pasó el tiempo yo creo que es ahora nunca es ahora nunca para y una pelea de Volca contra López es un problema para Volca que la puede ganar López yo creo que esa es la clave que esta puede ser la última gran pelea de Volcanovsky y para eso le sacas un jugo en pay-per-view Manoseador saludos Ebro tú sabes que la pelea más interesante de hacer en semipesado es Pereira contra Ulber calma yo creo vuelvo y repito como dije la respuesta anterior yo creo que Ulber tiene un techo yo creo que ya Osdemir dio lo que iba a dar fíjate incluso ganando yo creo que Osdemir no va a ninguna parte es un buen peleador no hay manita en prete pero el techo de él es limitado creo que el techo de Ulber es más grande tiene más capacidad de crecimiento y de proyección vamos a ver qué pasa ojalá que algún día pase lo que tú estás diciendo Manoseador y ojalá que se gane el derecho todavía no se lo ha ganado todavía no se lo ha ganado pero puede que llegue a ese lugar Daniel Ebro si fuera si fuera si fuera la UFC haría esto haría la pelea de Tuturia contra el ganador de Ebro y Sterling hago la pelea de Volca con López en Australia y luego ya en España caramba pero es un camino largo tú me estás hablando como de tres peleas en todo ese puede ser puede ser no te digo que no puede ser interesante Silver Ebro Perjan llevará la escuela a Figueredo puede ser es una pelea muy cerrada créanme que cuando hice mi predicción lo importante es que quiero a todo el mundo despierto quiero a todo el mundo despierto los quiero yo termino terminando la pelea abro aquí y los quiero conmigo Felipe Andrés Ebro esta de más Tuturia Volca será igual la pelea Tuturia pero Dios mío Felipe tranquilo tranquilo deja que venga el momento Víctor Víctor gracias hermano gracias por estar siempre parte de la familia querido Ebro el experimento Nikol ha acabado se le vio el temor en los ojos si tiene dignidad pero Dios mío que renuncie pero qué malo tú eres pero qué es eso Víctor no hay que ser tampoco así por favor Tony saludos maestro desde El Salvador caramba un abrazo a todos los salvadoreños que veo que las cosas Dios mediante van a funcionar bien para el país la verdad creo que Colby ya no tiene donde ir ya se le dieron las oportunidades tres veces y no pudo este otro peleador es un prospecto nuevo viene subiendo bien Joaquín Bocli viene subiendo muy bien vamos a ver que pasa el día de la pelea Santiago Ebro Volkanovski no tiene mandíbula tu puria tarde que temprano lo va a poner a dormir otra vez yo estoy contigo pero es la pelea que toca es la pelea que toca sin duda alguna Agner Ebro le podrían decir a Ilia que si acepta la pelea en Australia le darán a Islan en España para el verano wow yo no había pensado en eso yo no había pensado en eso buena idea Agner hay que ver que la empresa la compre club de fans Ebro estoy contento con lo que hicieron con Agio y Ebro el grappling es entretenido cuando hay intención de finalizar y Agio da peleas horribles es el tipo de peleador que aleja a los nuevos fans pero para mí es como un mensaje para mí es como un mensaje tú quieres pelear arriba tú quieres estar en el pay-per-view tienes que hacerlo más entretenido ese es el mensaje que pienso yo la empresa está dando hey John Parra se viene J-Paul contra Jabulá hermano hermano yo no sé hay tantos peleadores que están pidiendo J-Paul J-Paul se ha convertido en el cono McGregor que todo el mundo sabe que no es nada del otro mundo en estos momentos pero es el tipo del dinero y todo el mundo quiere a Conor McGregor y hay tantos peleadores pidiendo a J-Paul tantos peleadores y hay tantas ex figuras hey hasta Francis Engano dijo algo de pelear contra J-Paul hasta Francis Engano porque saben que hay mucha plata hay mucha 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 plata el tipo tiene ahora el negocio el boxeo cogido por la mano lo tiene en la mano desgraciadamente te guste o no te guste ciclista sin licencia ciclista gracias muchas gracias por ser parte de la familia de verdad que sí créeme que estoy consciente del sacrificio y quiero estar a la altura de tu de tu fidelidad Ander maestro el cuestional del sábado Jaonan contra Tabata Rishi me gusta Rishi contra Jaonan veo a Jaonan ganando por Co ya que hizo una increíble pelea contra Weili y la puso en aprietos favorito trabajo el sábado Ebro hombre qué lástima favorito para mí Figueredo ya dije por qué y Jaonan creo que Jaonan es un dinamo y como tú bien lo señalas le dio una pelea muy digna a Jaonan Weili vamos a ver qué hace contra Tabata Rishi Kak Rush opino igual dentro de los dos primeros rounds por finalización hay varias peleas de Tupuria que me gustaría ver contra López Arnold Allen Murphy Eblef hasta contra Dan Igge César Andukia peleó un maestro no me lo pierdo ni porque se ni porque se me vaya la luz luego estaré aquí maestro siempre fiel caramba César muchísimas gracias a ti hermano muchísimas gracias a ti a toda esa gente que están siempre 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 pendientes aquí de de cerebro de verdad que sí Club de Fans allá que sea lo de Illa es por al día hermano gracias muchísimas gracias por estar siempre pendiente por estar siempre apoyando la transmisión muchas 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 gracias dice por al día saludos euro dos preguntas de MLB ¿crees que Ichiro en su primer año entra al Hall of Fame con el 100% y mi otra pregunta es ¿para cuándo el mejor lo van a inmortalizar rapidito es por al día Ichiro absolutamente absolutamente va a entrar en su primer año absolutamente fíjate como te digo unánime siempre habrá un tonto por ahí que no lo va yo espero que sí lo merece lo que ha hecho Ichiro esas primeras diez temporadas con más de 200 imparables diez temporadas con más de 200 imparables es algo increíble pero además en su momento Ichiro en su momento era el brazo más fuerte que había en los jardines tú lo veías así el brazo más fuerte tremendo fildeador lo tenía todo todo en cuanto a Vizquel no acaba de despegar yo le doy mi voto a Vizquel yo siempre yo voto pasando la fama yo le doy mi voto a Vizquel pero no acaba de despegar por qué razón no sé pero no acaba yo lo veo complicado hombre Rafael Rafael Paulino Rafael Paulino Rosario gracias hermano mío muchísimas gracias por esa donación espero caramba que te guste lo que hago maestro Volca contra López puñal en el pecho saludos desde Valencia aquí poco a poco la provincia se irá recuperando antes de responderte eso decirte que estuve en Valencia unos 4 o 5 días en Valencia y quedé enamorado de de la comunidad valenciana estuve en Valencia estuve por la Costa Blanca estuve en Benidorm estuve en Calpe estuve en varios pueblos y quedé fascinado enamorado después cuando supe todo lo de la tragedia me dio mucha tristeza mucha tristeza y como tú dices ojalá que todo se recupere ojalá que la vida vuelva a su normalidad y ojalá que Valencia vuelva a brillar con el mismo esplendor como yo la vi de verdad que sí y Volcanocchi contra López yo creo que López yo creo que López el tiempo corre en contra de Volca López es más rápido tiene de todo creo que Volca tuvo su momento su gran momento pero ese momento ya pasó yo creo que Volca ahora no ha ganado ni a López ni a ni a Ilya pero gracias Rafael muchísimas gracias de verdad que sí Kevin Gómez maestro muchos hay está recibiendo Nicole pero estoy casi seguro que Chimaef así como respetó el Jiu Jitsu de de Burns también iba a respetar el de Craig probablemente 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 pero es la impresión mi querido amigo dice Víctor es lo que sigue para Ferguson y Nick Díaz bueno lo de Nick Díaz es una cosa para Ferguson no sé lo que tengo entendido que la empresa no quiere dar ya más nada con Ferguson no quiere más nada con Ferguson no tiene nada en el horizonte y si es por la empresa no le van a dar nada más en cuanto a Nick Díaz recuerda que Nick Díaz iba a pelear contra Vicente Luque pero Nick Díaz por segunda vez sale de la pelea por segunda vez hay un video de Nick Díaz por ahí en la calle dando vueltas que es muy preocupante muy preocupante porque se ve a Nick Díaz como que está fuera de sí pueden buscarlo por ahí y ya verán lo que les digo Julio Ernesto maestro euro no creo que Uber tenga mucho ya que tiene 34 años a ver 34 años en una división de peso grande 34 años no es no es un viejo él puede estar brillando si lo hace bien hasta los 37 38 años y en 3-4 años puede lograr mucho cuando yo hablo de techo hablo de de lo que puede alcanzar ya por lo que tú ves para mí Ozdemir no va a alcanzar mucho más ha estado mucho tiempo y siempre se ha mantenido en ese lugar intermedio Uber da la sensación de que puede alcanzar algo más y 34 años todavía está en su prime Jovas saludos desde Kansas que sabe de Pitbull Cruz que perdido que perdía después del rayo va a pelear el primero de 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 febrero Pitbull Cruz va a pelear contra Fierro en la cartelera de David Morel y David Benavides en Las Vegas ahí pelea Pitbull Cruz Bícaro ahora llegué Salikov contra Kenan yo creo que que Kenan hombre Salikov tiene 40 años el el rey del Kung Fu Salikov es un tipo con muchos trucos con muchos trucos pero yo creo que ya está viviendo demasiado de los trucos no creo que tenga para ganar no que me parece a mí Paul Joseph que no te extrañe una sorpresa en la revancha de Abolka contra Tupuria no hombre no todo es posible Paul Joseph todo es absolutamente posible Edison Ebro puñal en el pecho que sigue ya eso lo vimos ya Edison Parra B3B pidió a Jay Paul y dijo estaría dispuesto no la cantidad de peleadores que han pedido a Jay Paul la cantidad de peleadores que han pedido peleadores de verdad campeones y que se yo pidiendo a Jay Paul es algo realmente impresionante Agner Avila Ebro primera vez que vas con un underdog tan claro recordemos que es a 5 asaltos lo cual le da la ventaja que tiene mejor mejor cardio si habrá que ver el problema es que Jan ha perdido y viene de dos operaciones viene de dos operaciones por eso yo me estoy inclinando por Anders Ebro cuando la próxima nota con Roboli estoy esperando que tenga pelea en karate combat nada más que tenga su pelea ya asegurada pienso llamarlo es por al día yo te hago las preguntas MLB porque cuando respondes se nota cómo te abrían los ojos por ese deporte y las preguntas de los deportes de combate se las dejo a los demás gracias por todo me gusta todo es por al día me gusta todo disfruto una disfruto la otra disfruto todo el béisbol es mi trabajo principal pero vamos también los deportes de combate como bien lo puedes ver y ahora señores como siempre que no he podido por problemas de trabajo como siempre les dejo mi conversación semanal con mi querido Candelita Bermúdez no se vaya a nadie que ya regreso no se vaya a nadie que ya regreso aquí estamos que está en la cueva del co con mi hermano Candelita Bermúdez y después sube a cerebro yo me siento feliz porque cuando yo me ocupo de mis empleados de la gente muy corresponsable me enteré que fue hotel 5 estrellas comía faisan de la india colas de langosta cabía ruso estás contento no que descarado eres porque sabías que rebotó la tarjeta nos quedamos en una ratonera y comimos literal entre el Tonga y yo repartíamos compartimos no se learon en el risco esto no son juegos rebotó la tarjeta de crédito oye lo que rebotó de verdad fue la victoria de John John era esperado lo había dicho Andrés también creo que todos estamos de acuerdo que John era el favorito pero como siempre dijimos lo importante no era tanto la pelea sino lo que venía después de la pelea hay cosas positivas y no tan positivas lo positivo es que no se retira John John lo dijo no se retira voy a continuar lo que está bien turbio es continuar para que en la conferencia de prensa o contra quién o contra quién en la conferencia de prensa de Nahwai insistió this no F way que vamos a hacer la pelea entre Poitán y John John pero también dice John John que si no pelea con Poitán él fácilmente va a ser tira que tú crees que va a pasar aquí Andrés rapidito mencionando eso yo es que los dos lados tienen su punto de vista decía de Nahwai con lo que yo vi el día de hoy John John se agarra Pereira y lo va a llevar al piso en un 2x3 y lo va a terminar tiene razón pero también me pongo del lado de John Jones la pelea de dinero él sabe que está en la recta final de su carrera la pelea de dinero es contra Pereira sería el chance del Poitán de conseguir su tercer cinturón en peso diferente es un tipo con un legado increíble mano en el corazón no puñal en el pecho mano en el corazón de verdad en cuanto a historia y trayectoria dentro del MMA Thomas Pinal no tiene nada que ver con Pereira o sea Thomas Pinal le ganó a Pavlovich de resto aquí estamos inventando y echando cuentos de camino muerto y creyendo que le va a ganar a John Jones oye John Jones le da una pela a los dos así se lo digo una pela es más los dos juntos dentro del octágono a un John Jones al 100% no le ganan oye John Jones te digo tú sabes que tengo interna en el equipo de John Jones dicen que entrenó a media máquina para para esta pelea contra Mjonsic y le pasó para mí le pasó por encima cuando tuvo un chance Mjonsic en la pelea pero André André ya sabíamos bien claro que Mjonsic con 42 años con 3 años en actividad que venía de un loca sabíamos pero no me digas que no me digas que a los dos le pasa por encima es el mejor de todos los tiempos oye Jorge maneja distancia tiene buen piso tiene el jab contra Mjonsic espectacular mejor boxeo que el que mostró Mjonsic en la pelea y hablábamos del boxeo de Mjonsic todo lo hace bien súper inteligente dentro del octágono es el mejor artista no digamos mentira es el mejor artista marcial que ha pasado por el octágono estamos en eso pero yo sí creo que Tom Espinal es un riesgo real un riesgo riesguito no 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 riesguito no es riesguito como te llama gente me llama la gente es increíble como que un riesguito riesguito no tiene chance o sea tú le apostarías tú le apostarías a Tom Espinal yo creo que es como se dice por ahí un live underdog es un live underdog es un bajo perro o sea para ti sería que un 55-45 puede ser un 40-60 pero ¿cuál es? un 75-25 ¿25 Tom Espinal? y te digo algo no tengo nada en contra de Tom Espinal durante la semana en Nueva York inclusive me estoy lavando mira lo voy a me estoy lavando las manos en el baño luego de ir a número uno me estoy lavando las manos o sea ¿qué le pasa a ti? que como estuviste allí y lo viste te deslumbraste me lavo las manos y le digo en el baño porque era el miércoles el día del media day el día de media day que John Jones había dicho que no iba con Espinal que quería Pereira me estoy lavando las manos y le digo a Tom Espinal te lo juro le digo le digo papá te saltaron no va a ir contra me dijo yo lo sé yo vengo a meter presión y de cierta manera metió presión al estar aquí al ser la gente quiere ver la palabra como Espinal la gente de aquí está bien sabemos que puede ser un poquito más peligroso Pereira y no porque Pereira la mano izquierda el poder que tiene es la pegada más fuerte del UFC siempre va a tener un chance pero decimos si John Jones lo lleva al piso ya en un 2x3 lo termina pero Espinal todavía yo creo que necesita combates como para medirsele a un contra quién no sé contra quién con Pereira el tipo se ganó el derecho pero es que todo es así nos saltamos nos saltamos la norma cualquiera se gana el derecho la trayectoria de Pereira dentro del mundo del MMA para ti vale un bledo oíme a Espinal le gana Pereira para mí le gana Pereira y tiene un chance de ganarle a pero como que no sabes no sé realmente no sé es que estoy contigo enojado el día de hoy bueno con la ratonera esa que me hiciste pagar por la tarjeta esa chimba a mí me dijeron que se quedaron en un riscatón pero bueno no voy más de enviado el cerebro si te lo hago pero no con el compromiso no con el compromiso compromiso la pelea de Oliveira y Chandler también dijimos aquí que Oliveira era el favorito pero que pelea tan dramática al final no que pelea tan dramática una pelea yo creo que salva mucho la cartelera la cartelera fue flojita pienso yo no fue una gran cartelera normal es normal pero siempre hace falta algo así como esto y yo te digo una cosa la gente habla de Chandler si es verdad pero gusta el público le encanta y siempre vale la pena la pregunta es él vuelve a llamar a Conor McGregor hay algún chance 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 de que Conor McGregor pelee contra Chandler mira no sé la pelea me encantó vi al Oliveira en los cuatro primeros rounds de siempre espectacular ojalá le llegue el chance de título de nuevo y un tremendo tipo un tremendo equipo de trabajo que tiene con Diego Lima y la chutebox pero del otro lado ese último round y ese casi knockout casi knockout de Chandler a Oliveira le da para mantenerse activo le da para pedir de cierta manera el combate con McGregor a ver si los dioses lo ayudan y se le concreta y se mete un buen billete y como tú lo dices si pierde pero da siempre peleones yo lo quiero ver pelear a Chandler ¿tú no? totalmente totalmente y la otra pregunta ¿no te parece a ti también que Oliveira tampoco es el mismo? ¿no crees tú que Oliveira hace un tiempo atrás que no le ganan a Macachep ¿no? ni a Salud quien de nuevo yo creo que tiene 36 años vamos a ser sincero ya el tiempo va a correr en contra de él en un año más con 37 ya no es lo mismo sigue siendo un peleador de élite no me va a interpreten sigue siendo un gran peleador pero para esos dos que están en la mancuerna de arriba es muy difícil y lo otro la última pregunta que te voy a hacer ya Booney con contra y esto es una cosa es muy interesante porque gana bien Booney con gana cómodamente la pelea pero el público terminó gritando overrated Andrés bueno sobrevalorado sobrevalorado gritaba el público lo mencionó el mismo para mí era la pelea más importante y el rival más peligroso en la corta carrera dentro de la compañía para Booney tenía que ser inteligente él hizo su trabajo o sea la gente quería que finalizara un Paul Craig que era un buen peleador que lo finalizara en el primero y él fue inteligente él fue a obtener su victoria y lo obtuvo y poco a poco va creciendo es un muchacho con un background histórico en la lucha universitaria peleó ahí también pero tú no crees que le faltó el coeficiente de impresionar o sea bro tú estás entonces del lado de la ola que necesitan ver que el muchacho en el primer round finalice para decir que es verdad no no a mí me da igual pero yo digo que por su bien por su bien te preocupa el bien de Booney claro que sí si la gente lo identifica como aburrido no tú lo estás tirando de tu lado tú lo estás calificando de aburrido a mí aburrió ahí te agarré aburrió como un hombre que tiene es como que tú le digas a Kavir no utilice la lucha es como que tú le digas a Kavir no utiliza jiu-jitsu no puede ser ore hay de todo y hay que mezclar hay que mezclar que no mezclo nada hombre rubia morena y lo último dame tu opinión honesta y yo sé porque hemos hablado esto pero para que sepa y lo pusiste en Twitter pero quiero que lo digas aquí a la otra gente y el Paul contra Mike Tyson fue un para mí fue un espectáculo triste Jorge siempre hoy en día toda la gente se justifica todo con dinero no y le encanta si tú tienes un carro bueno entonces tú tienes mejor estatus que otro y así está el mundo lamentablemente pero si hizo todo el billete del mundo J-Paul y Mike Tyson me alegro por Mike Tyson ya J-Paul tiene dinero pero para mí yo insisto J-Paul le hace daño al boxeo pierde credibilidad al deporte yo no me como el cuento trae público nuevo no no mi hija vio la pelea por J-Paul pero mi hija no va a ver ninguna otra pelea o sea no es que trae público que se va que no le gusta el boxeo que le gusta el show el circo eso es lo que le gusta a ese público y a mí a mí a mí para mí lo que fue fue triste ver a Mike Tyson de esa manera inclusive fue tan guionada la cachetada fue tan guionada tú crees que las nalgas de Mike Tyson salieron por casualidad Jorge en cámara pero en verdad tú crees que salieron por casualidad es mentira todo era un guión ¿cuáles son más deprimentes? ¿las nalgas de Mike Tyson o las de yo te lo voy a decir en maracucho no diríamos nalgas las nalgas de Mike Tyson pero la tenía de pilada yo tenía un amigo que decía el Brazilian Wax yo tenía un amigo que decía cuando esté deprimido mire las nalgas pero yo no quiero ver yo no quiero ver de nuevo Mike Tyson dijo que no que él iba a hacer otra pelea o otras peleas yo no lo quiero ver es una lástima ver a un ícono a un histórico al más malo de los deportes de combate oye perder de esta manera ya va y esto te lo digo te lo juro si Jay Paul hubiese querido noquear a Mike Tyson no lo queaba lo perdonó hubo tres grandes regresos esta semana el regreso de John John el regreso de Mike Tyson y el de Guillermo Rigondeado ¿cuál para ti es el más grande de los tres regresos? John John y no sé más que Rigondeado no sé si está burlando de Rigondeado pero un tipo con tantos años si no quedó rápido no quedó rápido no quedó rápido y le enviamos un abrazo mira y te está llamando la tarjeta 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 oye no no pero lo de John John creo que fue lo lo a resaltar lo histórico sigue luciendo como una máquina ya veremos que viene que le ponga que sea yo quiero verlo de nuevo John John con Pereira con Aspinal con el que le dé la gana al UFC no te voy a preguntar nada de películas de cine porque sé que tuviste complicado no vi una sola película vieja que no había visto una película vi Interestelar que creo que es de Nolan ¿no? ¿qué es de Nolan? ¿estás ahora tú en una onda científica ahora del espacio? estoy mirando para arriba está como Elon Musk mirando para arriba las señales que el espacio y la galaxia me envían bueno señores las señales que envían nuestro querido hermano Candelita Bermúdez no dejen de estar en la cueva del COO porque si hay alguien que sabe de esto de verdad es mi Candela Bermúdez lo quiero mucho y nos vemos una próxima semana nos vemos bueno y te digo una cosa Andrés Bermúdez es un hermano es un hermano que me dio la vida yo estoy muy feliz y bueno y esperamos que cada semana podamos estar con ustedes hablando de lo que nos gusta una vez más las gracias a Rafael Paulino Rosario y también las gracias a Maverick C por esa donación muy agradecido y a toda la gente que son parte de los miembros de Cerebro tengan siempre la seguridad de que trabajaré para que ustedes estén felices de estar en esta casita de YouTube esta casita de YouTube que es la casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y muchos muchos likes los quiero mucho y nos vemos mañana los quiero el Cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la acción con análisis experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones a hablar historias de superación te van a inspirar con Jorge Geo Armando en el mundo del combate Cerebro en los deportes el mejor escaparate ya viene la hora de Jorge Geo por lo último del UFC y lo más importante del boxeo el Cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la acción con análisis experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones a hablar historias de superación te van a inspirar con Jorge Geo Armando en el mundo del combate Cerebro en los deportes el mejor escaparate ya viene la hora de Jorge Geo por lo último del UFC y lo más importante del boxeo el Cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer no te lo puedes perder no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos te vamos a traer ya viene la hora de Jorge Geo con lo último del UFC y lo más importante del boxeo el Cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la acción con análisis de experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones y hablar historias de superación te van a inspirar con Jorge Geo Armando en el mundo del combate Cerebro en los deportes el mejor escaparate ya viene la hora de Jorge Geo por lo último del UFC y lo más importante del boxeo el Cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer te atenderán ahora mejor que Geo con lo último del UFC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la acción con análisis experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones no te lo puedes historias de superación te van a inspirar Jorge Geo armando en el mundo del combate cerebro en los deportes el mejor escaparate ya viene la hora de Jorge Geo por lo último del UFC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer y también te dame ahora Jorge Geo por lo último del UFC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer